¿Qué es el mes de las madres? El sistema de la separación de la cotidianidad de la madre con sus hijos y sobre todo también la ausencia del padre. Yo todavía recuerdo mi infancia donde la familia se reunía por la noche al rezar el rosario con la madre y esas familias que todavía permanecen en la fe de Cristo y en la atención de sus hijos. Es muy difícil que tengan los problemas que hoy abundan en la sociedad con los hijos descarriados y por lo tanto las madres que son las generadoras finales de la vida del ser humano deben de tener todo el respeto y todo el aprecio y toda la consideración desde la sociedad y de los hijos. Espero que empezando por la... recordando la Virgen María, las madres hagan su papel y los hijos respeten la dedicación y el sacrificio de las madres en su crianza.